El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que contiene las nuevas leyes sobre órganos reguladores, seguridad industrial y protección ambiental. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la colaboración de la población para avanzar en la estrategia de seguridad Tamaulipas. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, llamó a enfrentar la presión de los llamados fondos buitre y aseguró que la nación sigue andando. La Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos anunciaron un cese al fuego incondicional de 72 horas en la Franja de Gaza. El portero mexicano Guillermo Ochoa es el nuevo fichaje del Málaga de cara a la temporada 2014-2015. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de España entregó a la embajadora de México en Madrid cinco piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio histórico de nuestro país. Se llevó a cabo la premier de la cinta Solo Amigos tras la cancelación de la alfombra roja del actor Daniel Radcliffe.